Nada es lo más dulce Que yo he probado, he tocado el cielo a tu lado Siento dar vueltas con el viento cuando me besas, no la adiós Mi alma revienta cuando tú estás cerca, no puedo negarlo Soy miel en tus manos Pero quiero volar donde tú estás y entregarte toda mi alma Toda mi alma Creo que no puedo estar sin tu mirar Porque sus ojos me traen enamorar Enamoramos en eso Mi cielo azul, una bella luz Eres lo más dulce que yo he probado Yo he tocado el cielo en tu lado Quiero que sepas que como me besas que nadie podrá igualarlo Me derrito en tus manos Quiero, quiero volar donde tú estás Y entregarte toda mi alma Toda mi alma Creo que no puedo estar sin tu mirar Porque sus ojos me traen enamorar Enamoramos en eso Tu cielo azul, una bella luz No, no, no Traenisis